Presentan Cáceres, Gestión Inmobiliaria y Valencia, Consultores Inmobiliarios. Poncho 4, tu lugar existe. Ubicado a dos cuadras de Plaza Mitre, en un lote de 10x32, edificio de departamentos con una estética contemporánea y que a su vez comunica calidez y solidez. El edificio se desarrolla en altura, cuenta con un vidriado hall de acceso y cocheras en planta baja, un subsuelo de cocheras y bauleras, ocho niveles de departamentos y en la planta superior, quincho, gimnasio y terraza con solarium. Semipisos de dos y tres ambientes, plantas con dos unidades de dos ambientes y un monoambiente, o pisos completos de cuatro ambientes. Las carpinterías de piso a techo potencian la espacialidad de los ambientes. El edificio cuenta con balcones hacia ambos frentes. Hacia la calle, estos se ensanchan, convirtiéndose en terrazas que permiten aprovechar la mejor orientación. Desde lo funcional, fueron determinantes las premisas orientadas hacia el uso racional de las energías para dotar al proyecto de un alto grado de sustentabilidad. En particular, merece destacarse la centralización de los sistemas de calentamiento de agua, que implican reducciones en el consumo de gas superiores a un 30%. Tu lugar existe. Bonjo 4. Comercializan Cáceres, gestión inmobiliaria 471-0070 y Valencia, consultores inmobiliarios. Teléfono 494-1230. Caio. Adiós. No.